¡Guau! 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 Bien molestados los pumas. ¡Guau! ¡Che! ¡Guau! ¡Guau! Ahí hay otro más. Ahí hay otro. Ahí hay otro. O sea que tenemos tres. Cuatro. Cinco con el chillón. Y ya hay otro más, solitario. Seis. ¡Pum! ¡Guau! 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 Eso es cuando tenés medio sueldo depositado y te dicen que tu función es espantar a los turistas. Te quedás tirado y pegas dos gritos. ¡Guau! 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 Bien enojado. Bueno, ahí se levantó uno. De los churrascos que tienen ahí adentro, viste. ¡Guau! Son como gatos, pero con mucha más fuerza. Pero siguen siendo gatos. Son hermosos. Son hermosos. ¡Guau! 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 ¡Guau!